Ella fue una persona de aquellas a las que la gente suele denominar como socialmente correctas, una señorita educada, fuera de todo vicio y malas costumbres, él por el contrario un ser atrapado en el alcohol y la vagancia, se dice que el futuro es incierto pues no se sabe que nos deparará el destino mientras el tiempo corra. Por gracia o desgracia de la vida estas dos personas se encontraron quizás en el momento menos oportuno para ambos, la vida posee la virtud de beneficiarnos o perjudicarnos, desafortunadamente para ellos no fue la mejor opción ni el mejor momento para encontrarse. Natalia lo estaba pasando genial en la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, sin embargo era tiempo de regresar a casa, eran las 11.40 de un sereno martes por la noche, las calles de la ciudad estaban casi vacías, tranquilas como cualquier otro día entre semana. La joven optó por tomar la vía rápida para recortar el tiempo de camino, lo que Natalia jamás imaginó fue que algo truncaría su regreso a casa. Siete minutos después, tras salir de la vía rápida y virar en una curva, su auto impactó de lado a un transeúnte descuidado que cruzaba la calle esa oscura noche. La joven observó como el cuerpo del hombre fue lanzado hacia un costado, asustada Natalia abrazó el volante e inclinó su cabeza, no sabía qué hacer. Pasaron un par de segundos, Natalia estaba muy nerviosa, debo llamar a mis padres, pensó, no, fue un accidente, solo un accidente, al levantar la mirada, aquel hombre ya no estaba ahí, en ese momento alguien rompió la ventana de su puerta, el hombre atacó salvajemente a la joven, no hace falta describir lo que Enrique, ese maldito alcohólico y depravado sujeto, hizo con el cadáver de Natalia, solo basta decir que la joven fue violada y estrangulada. La investigación policial se llevó a cabo y Enrique fue sentenciado a 30 años de prisión, no obstante, él jamás cumpliría su condena, tres días después de ser encarcelado, fue encontrado muerto en su celda, nunca se pudo esclarecer su muerte, las autoridades creen que fue estrangulado por alguno de los reos, en todas las declaraciones de los presos sospechosos se afirma que el hombre gritaba y suplicaba por ayuda todas las noches, ella está aquí, viene por mí, ayúdenme, quiere asesinarme. Nunca fue tomado en serio, solo recibía burlas e insultos, eso hasta aquel día en que su cuerpo fue encontrado semidesnudo, con la ropa rasgada y el cuello destrozado. Gracias por ver el video.